Voy a anunciar a la fanaticada dominicana, a la fanaticada Guilucha, que oficializamos hoy el regreso de nuestra primera base y valdeador del medio online, John Nogowski. Nogowski estará con el equipo de pelota de un mediante desde el primer día, arribará al país el día 8 de noviembre listo para jugar pelota. Un jugador que tuvo su debut en grandes ligas este año, todo el mundo sabe lo que puede hacer Nogowski, que tuvo una primera mitad de MVP el año pasado. Y será una pieza importantísima en ese medio de nuestro line-up, a quien proyectamos ser un hombre de importancia a la hora de traer carreras. Y muy halagado de que Nogowski regrese con su conjunto de pelota y las ibaeñas. También anunciamos la contratación de un lanzador joven de nivel de grandes ligas, como Giovanni Oviedo, de los Cardenales de San Luis también. Oviedo estuvo en grandes ligas con ese conjunto este año. Y es un abridor que nos da profundidad, ya como hemos anunciado también, cuatro abridores importados. En esta ocasión junto a Ramón Rosó, Marcos Diplan, Ángel Rondón. Estamos proyectando tener muchos abridores porque todo el mundo sabe que es una temporada atípica y difícil. Y queremos estar muy profundo en esa parte. Y contaremos con alrededor de 7 u 8 hombres con capacidad de abrir partidos. Y también relevar largo. Eso ya se definirá más adelante. Y Juan Oviedo es un brazo de 95, 97 millas, con buen repertorio de picheo rompiente, con mucha hambre y deseo de venir a la Liga Dominicana. Muy complacido de Oviedo que Oviedo y Nogowski sean parte de nuestros importados, que ya suman 7 de los anunciados oficialmente. Y también le informo a la fanaticada Guilucha que el lunes próximo, cuando se abra el campamento oficial del equipo, estarán con el conjunto de pelotas Juan Lagares, Robert García, Arismendi Alcántara. Y esa misma semana, el miércoles, llegan al país Orlando Calixte y Melqui Cabrera, quienes se integrarán el jueves a nuestro protocolo de salud, para desde que estén listos ya, con su prueba realizada y todo en orden, integrarse al campamento de pelotas. La semana próxima será muy productiva en cuanto a nuestros jugadores de posición.